¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Como sabéis, la P90 es el arma de los noobs De la gente que no sabe jugar ¿Pero qué pasaría si los jugadores profesionales usaran la P90? Pues vamos a descubrirlo en el vídeo de hoy Así que espero que disfrutéis muchísimo Y vamos a ver cómo la usan ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas Vamos a ver cómo utiliza la P90 Cadian que puso, como veis en un tweet, 2000 likes Y utilizo la P90 Y atención, ¿no es Cadian según veo? Ha sido Borup A lo mejor no se refería Él se refería a que alguien del equipo la iba a usar Pero vamos a ver, como digo Las mejores jugadas de los profesionales con P90 O no sé si las mejores Pero profesionales usándolo en torneos importantes Este clip de Geraint es antiquísimo, la verdad Y casi, de hecho, se hace en Lace A ver, cuando vas un 3-4 te lo puedes permitir, ¿no? Y bueno, ART es un psicópata O sea, este tío es un psicópata de los cojones Fíjate, este clip es de hace relativamente poco O sea, y el tío sigue ART dice ¡Flaseadme! Que yo voy corriendo y disparando con la P90 Claro, la gente que tiene una M4 O otro tipo de arma Con un tío corriendo con la P90 Pues complicado Es que se ha hecho ¿Se va a hacer el Ace? Se lo quita a Black, pero tío Y se pone a disparar al cadáver Diciendo, se acabo de mear con este arma A ver, viable es, ¿no? Viable es Lo que pasa es que creo que no está muy bien vista ¡Ojo! Se lo hace, se lo hace Se lo acaba de hacer De nuevo Una paliza bastante, bastante grande Iba en 3-3 Pues se pueden permitir libertades, ¿no? Para pasárselo bien Que también está para eso el Counter-Strike, ¿no? A veces el nivel competitivo es muy frustrante Pero sí puedes permitírtelo Pasártelo bien y tienes todo controlado O sea, pues es XMS Sacando la P90 Parece ser que Cobblestone era un buen lugar Para sacarse la P90 El problema Contra un equipo español Contra KPI Este clip no me ha gustado tanto, ¿eh? Este clip no me ha gustado tanto La cara de Mason lo decía todo O sea, de JKM cuando estaba en G2 Fijaros en el logo de G2 antiguo Si queréis tocarle los huevos a Ocelote Me acuerdo cuando se... ¿Cómo se llamaba? Gamer2 Si le decís Gamer2 La verdad es que se pone muy tenso Pues aquí lo tiene JKM Se acaba de hacer el 4K Chris J Como sabéis, uno de mis AWP favoritos Diciendo que acaba de pasar Pero vemos que también Dennis tiene la P90, ¿eh? O sea, que no es cosa solo de uno Pero creo yo... Déjame recordar La P90 no ha sido un arma que ha sido Ni nerfeada ni bufada, ¿no? Durante bastantes años Esto es un arma que ha permanecido estable Tanto a nivel de dinero como de... Y de nuevo 3D4 TSM El antiguo Astralis Como veis Aquí el único que... Que no está ¿Quién es? Englave, ¿no? No sé si es porque hay un B Si no recuerdo bien Si no recuerdo mal, disculpad Fijaros, D-Vice Fijaros, D-Vice y D-Trick Menuda banda de sinvergüenzas Los quiero mucho Pero menuda banda de sinvergüenzas Fíjate como disfrutan, tío Fíjate como disfrutan Se le ven la carilla Vamos a ver ahora aquí quién lo hace Pues JKM ¿Pero qué te pasa? P90 Master te voy a llamar ahora, tío Ay, Magic Cuando estaba en... En dignitas O y Sangares también Sangares me encanta, tío O sea, fue un jugador excepcional Y creo que es uno de los mejores jugadores profesionales Que han sabido reconvertirse en analista Se nota que tiene cabeza, ¿no? Que se nota que sabe un montón de contras O sea, que en Valorant también Está haciendo análisis Y se nota Se nota una barbaridad, tío Me recuerda mucho a los entrenadores, ¿no? A jugadores que han sido increíbles Jugando futbolísticamente Y, bueno, Guardiola Iba a ir por ejemplo Guardiola Pero por ejemplo Zidane, ¿no? Que también es un excelente entrenador O sea, que los analistas No simplemente tienen que ser Gente que se ha dedicado De toda su vida a hacer un análisis Sino que también pueden ser jugadores Que lo hacen bastante, bastante bien ¡Uy, Taz! En un 6-10, ¿eh? En un 6-10 Que recuerda media de este Virtus Pro Bueno, lo siento Pero no te dejamos tirar el humo Fíjate Es que con este arma Te sientes tan invencible En el hecho de que Puedes correr y disparar Y sabéis que va a morir De una o dos balas O sea, la P90 os lo digo, ¿eh? Para aprender a jugar Para la gente que esté viendo este vídeo Cualquiera es más ilícita Para jugar con 3-3 Si os viene alguien diciendo ¡Uah! Es que eres malísimo Nos están matando a todos con P90 Sin P90 no matas Tú también puedes usarla, ¿no? Una cosa que... Pues eso, esté mejor o peor visto Pero que nadie te diga El arma que tienes que utilizar Bueno, Crimson En un 13-12 Se acaba de marcar Esa triple con P90 En el antiguo inferno Lo que me hace gracia Es que se le hace Crimson Y enfocan a Flusa Me parece... No sé si habrá matado a uno Con el avozado al principio Ya que solo estoy prestando atención A la P90 ¿Qué es lo que hace este hombre? Hola Vale, tiene Mac Nos tenemos que centrar en Bender El que fue jugador de Tyloo Si no me equivoco, ¿no? Aquí lo tenemos Lanza la flash El terrorista es... ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Los de J-12 Bueno, ese equipo no sé ni cuál es La verdad, pero... Bueno, era el antiguo equipo Pero... ¿Qué acaban de hacer? O sea, han entrado cegados al side En su cabeza sería maravilloso Bueno, no, Crimson Ojito con Crimson ¿Qué le pasa? Como veis, mantienes el spray Y se acaba de hacer ese turnón El tío Muy buena jugada Y a ver ahora quién la tiene GetRide Estoy dando cuenta que siempre son los mismos jugadores O sea, es algo de... De psicópatas ¿No? GunCrims, GetRide JKN El resto no la utiliza Como digo, supongo que a lo mejor está mal visto Buena flash ¿La ha visto GetRide? Ah, no, eran humos Eran humos Él se ha girado por si era alguna flash Buen uso de utilidad De GetRide Están todos cegados Qué bueno Qué bueno El uso de utilidad ha sido excelente por su parte Muy, muy bueno A ver, este clip parece más nuevo Fanatics contra Team 1 Los brasileros Vamos a ver quién se la hace la jugada Se la va a hacer JW Le ha dicho GunCrims Toma Te ladropeo Haz lo tuyo JW Lo que me ha hecho gracia es lo de antes ¿No? Lo del primer click que ponen en un tweet Oye Que si alcanzamos esos tweets Porque Ese sí que lo he visto en El League of Legends ¿No? En plan Oye Que hoy os saco un timo Lo que pasa es que normalmente los equipos hacen eso Claro, cuando es un partido que no tiene relevancia ¿No? En plan Da igual Que ganes o pierda Que todo va a estar así Ahí suelen trolear los equipos Pero en una final Una ronda Cogerse la P90 A lo mejor es un poquito troll ¿No? Que la TSA quedaba nada A6 de vida Pero JW Lo consigue Porque tenía que defusar esa bomba Hay Fanatic Vamos a saber cuándo vuelven A ver que la tiene ahora Sanden Dios mío ¿Qué ha sido de este hombre? ¿Qué ha sido de este hombre, tío? Muy buena Tiene dos más Me ha hecho gracia, tío Que eso pasa muchísimo Que ha ido uno a coger el arma Y le han dado por todos lados Cuando matéis a alguien Y veáis un arma apetecible Primero aseguraros de que no hay nadie más ¿Vale? Este es el mejor consejo que os puedo dar ¿Cuántas veces habéis muerto por coger un arma? Me ha puesto que un montonazo Y eso es algo que es jodido Es jodido Y sobre todo en una eco Porque el enemigo sabe que vas a coger ese arma Que quieres coger ese arma Bueno Cegado Da igual Tengo la P90 Esto es disparar No necesito controlar el recoil Facilito Habéis estado cogiendo la K Y no sabía ni qué hacer En fin, chicos y chicas Gran vídeo Espero de corazón que hayáis pasado un buen rato Y os haya gustado Si ha sido así Reventad el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao 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 Chao, chao, chao Chao, chao, chao Chao, chao, chao ¡Gracias!